¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy un picador de madera, jaja, soy picador de madera, jaja, soy picador de madera, jaja, vamos a seguir picando, y picar un poco más acá, listo, ahora que ya picamos un montón de madera, nos vamos al lugar donde voy a ser mi casa, bueno amigos, este es un mod, yo hago acá, y yo marqué para que sea ya mi casa, bueno amigos, la flecha me lleva a donde tengo que ir, donde está mi casa, o sea, está por aquí. Ahí está mi trabajo, ¿no ven? Bueno, este mod me sirve un montón para no perderme, la flecha me dice donde puede ser, donde, donde coño puedo estar mismo, ahora gira, donde gira es que ahí, aquí estoy bien, ok, vamos a quitarlo, ¡no! Ahí sí, y ahora sí nos vamos acá, yo voy a hacer la casa, ok, vamos a hacer la casa ahorita, vamos a romper para allá, y para el próximo video ya va a estar todo hecho, para hacer la casota, que tengo que hacer. Sí o sí, sí o sí, sí o sí, listo, tenemos un montón de madera, vamos a hacernos un pico, primero que hacer palitos, porque si no, vamos a hacer esa coña, y nos hacemos un pico, o dos, ya tenemos piquitos, ahora nos vamos a un lugar donde podamos picar, porque no pronuncio bien. Que no pronuncio bien las palabras. Bueno, bueno, vamos, vamos por el parkour extremo, parkour extremo, mírame en parkour extremo, mírame en parkour extremo, mírame en parkour extremo, bien, bien. ¡Eres mi macho Joaquín! ¡Eres mi macho Joaquín! ¡Sí lo sé! ¡Soy su macho! ¡Ja ja! ¡Eres mi macho! ¡Eres mi macho! ¡Soy su macho! ¡Ja ja 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 ja! ¡Machote! Vamos, nos lo hagamos acá, vamos por otro lugar, porque ya tenemos marcado el lugar donde va a estar mi casa, y nos vamos a picar. Vamos a picar por acá, porque por las montañas creo que hay un poco de cuevas así, yo necesito una puta cueva, para poder picar un montón de piedras, y hierro, y todo eso. Imagínense, yo teniendo hierro, ja ja, ja ja ja, vamos a seguir picando, vamos a picar un montón por acá, no, por acá no, por aquí, pues no quiero romper piedra por gusto, vamos por acá, por aquí vamos a romper un montón de piedra, un montón, vamos a pasar la noche hoy día acá, acá, ¿estás seguro? Acá va a ser, ¿estás seguro Joaquín? Sí, va a ser acá. Vamos a picar, 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 picar piedra, picar piedra, picar piedra, picar piedra, ah, 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 oh, carbo, vamos a hacer todas las torchitas para que ustedes puedan ver, vamos a carbollosito acá, se me acaba el pico, ¿qué es eso? Se me acaba el pico, en serio, vamos, mi día a día, vamos a picar esto, vamos a picar, hay un montón de carbollos, vamos a romper acá, vamos a romper acá, vamos a romper acá, y un poquito más acá, un poquito, hay un montón, bueno, vamos a hacer todas las torchas ya, lo que ustedes puedan ver, ¿dónde está? aquí están las torchas, y antorcha, 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 esta, ¿vieron? esta, se está emocionando que voy a poner otro, esta, y vamos a seguir picando, vamos a picar más, ah, 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 que mi voz está un poco mal, he hecho tres videos en un día, ¿es en serio? Sí, es en serio. de Minecraft, y ahorita voy a subir uno de, creo que se va a subir primero, creo, el de, ¿cómo se llama? el juego del hambre, creo que se va a subir primero, o no sé, estoy seguro, muy bien, creo que ya está subido, ¿no? o no, no sé, no me acuerdo, bueno, vamos, vamos a picar todo este carbollos que está acá, y vamos a sacar un poco más piedra, espero, espero encontrar hierro, mi sueño, encontrar hierro, ese es mi sueño, mi sueño nunca he hecho, encontré hierro, para mis politos de hierro, jajajaja, que chiste, sí, 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 jajaja, ya, bueno, vamos a, vamos a hacernos otra vez este trabajo, dirás, ¿por qué? solo miren, es noche o día, voy a ver, si es noche, hago mi trabajo, ¿no? ¿dónde está? El día de noche, no puedo ver bien Creo que es de noche, ¿no? Bueno, vamos a hacernos nuestro mes de trabajo Y nos hacemos la cama Y ya tenemos que hacer una cama, jajajaja Así nomás, ese ya Y entra en mi casa Está en mi cama Bueno, vamos Tenemos huesitos para Para, 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 para Domesticar perros Y carne para alimentación Bueno, amigos Acá voy a dejar el video Voy a seguir picando más piedra para hacer la casa Y en el próximo video Vamos a hacer la casa ¿Estás seguro? Sí La casota, yes I of race Bueno, amigos Espero que se les guste el video Si les gustó, un like, por favor Si no les gustó, un like, por favor Si no les gustó, un like, por favor Si les gustó un poco, un like, por favor Bueno, amigos, chao Quiero que vean mi skin ahora Quiero que vean mi skin ahora Quiero que vean mi skin machote, jaja Parece otro skin No puedo ver mi cara, pero igual Lo voy a mostrar así mejor Ahí está mi skin Mi skin Se muestra a mí, se muestra a mí, mucho a mí, jaja Vamos, chao Chau 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 Chau